Duele, lo siento, sé que algo me falló Por eso, regreso, para volver a ti Y solo así, perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo Puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños Como un recuerdo Pero despierto y te pierdo Estás tan lejos Hoy quiero tenerte Sin miedo a equivocarme Y solo así, perderme en tu mirada Y solo así, si estás conmigo Puedo ser feliz Sueles volver en mis sueños Como un recuerdo Pero despierto y te pierdo Estás tan lejos Me hace falta respirar Ver tu cuerpo y no pensar Olvidar mi soledad Sin ti no puedo Quiero verte una vez más Solo pienso en regresar a ti Sueles volver en mis sueños Sueles volver en mis sueños Como un recuerdo Como un recuerdo Pero despierto y te pierdo Estás tan lejos Estoy tan lejos Estás tan lejos Papá Gracias por ver el video.